Hola, soy Laura Bozzo y miren que tenemos por acá, tenemos por acá al desgraciado mayor. ¿Qué pasa el desgraciado? ¡Mi amor! Mi Laura, te quiero. I love you. Lo extraño. Y yo a ti, oye, estás guapisino, ¿qué te hiciste? Mi colágeno, pues, me está rejuveneciendo. Todavía tengo una semana falta, pero el tratamiento es increíble de otocedrome, pero increíble. Pero no te cortaron nada. Nada, nada. No hay incisiones. Nada, nada, absolutamente ninguna. Es solamente un triángulo donde meten colágeno, activan el músculo y te ponen unos cuantos hilos. Y eso al mes, o sea, me faltan todavía tres semanas, se ve el resultado, pues yo me siento rejue. Oye, con todo respeto, mi Laura, es que aquí ya se te veía como cansadón el rostro, ¿no? ¿Qué cansadón? Estaba hecho una vieja mierda, hombre, no me jodas. No, a ver, por favor, pues, una vieja de mierda estaba. Yo dije, no, esa carita no corresponde a este cuerpito. Entonces dije, no. Eso de envejecer con dignidad son pendejadas. Es que esto es envejecer con dignidad. A mí me gusta arreglarme, duerme bien, y no paso de 50. Oye, ¿y traes novio o qué? No, hombre, un perro todavía. ¿Ya no te interesa? No, 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 no. ¿De plano? De plano. Bueno, aventuras por ahí, quién sabe, pero aventuras. Porque tu último novio era un cuate más joven que tú. Con la que no también. Con la que no. Ya, hablando serio. Sí, con la que no también. Pero no, ya no, ya no, ya no. Oye, pero fuiste un éxito en España. Sí, la verdad que me fue increíble. En España me están llamando. Justo están ahora en Gran Hermano. Pero también tengo proyectos acá. Entonces estoy ahí como que no sé todavía qué voy a hacer de mi vida. ¿Quieres meterse en tu realidad y encerrarte otra vez? Bueno, voy a estar en All Star. Oye, ¿y si entra Niurka? Me encanta, yo no tengo problema. ¿Qué entra Niurka? Dice a Machado. ¿Qué entra? Dame, ¿qué entra en todo que yo ya estoy? Bueno, para la palabra. Sea lo que sea, venga lo que venga. Venga lo que venga, pero yo voy a divertirme. Y hacer que la gente se ría. Qué bueno. Punto. Me da mucho gusto verte. Y ese es el último reality, por cierto. Nunca más voy a hacer un reality. Con eso sé yo en los realities mi participación. Ya no más. Oye, ¿vos sigues en Acapulco? Obvio. Pero ahora estoy entre Acapulco y Ciudad de México. Pero me sufrí mucho de no pasar mi cumpleaños en Acapulco. Extrañé. ¿Dónde estuviste? En Lima. En Lima, haciéndome todos los arrelitos. Están maravillosos. Eso es lo importante. Gracias, amiga. Me falta plasma en las rodillas. ¿Ah, sí? El nuevo, lo nuevo. Ok. Luego me explicas. Cuéntate luego. Los amo.